hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero el día de hoy quiero presentarte esta maravillosa echeverría lilacina es una echeverría lilacina muy bella quiero que la observes que la te ayuden estas imágenes a identificar la veas que es una suculenta muy bonita las echeverrías lilacina se dan aquí en méxico por monterrey si es que no estoy equivocado y toman un color lila cuando están en el sol toman esta esta coloración lila por eso es que se llaman lilacinas la voy a comparar con una echeverría cariben para que veas el tono del color la de la comparación te ayuda a ver porque a la lilacina le dicen lilacina es que es lila un lila muy suave un detalle es que tiene mucha pruina hay que tener cuidado con las lilacinas para que no se caiga esta pruina son realmente preciosas muy bonitas yo la que tengo ahora te puedo decir que las lilacinas que cuidado les gusta bastante el agua si les gusta el agua aunque hay gente que la riega muy poco una vez a cada 15 días a una vez cada 20 días y recuerda que aquí en gusto se rompen en género se rompen los gustos la gente que la cultiva con muy poca agua yo la cultivo como cualquier otra echeverría que tenga agüita que no le falte que esté húmeda de vez en cuando a veces la puedo llegar a regar hasta una vez por semana sin ningún problema pero siempre que el sustrato esté seco ahora mismo este sustrato está bastante bien esta humedad que le estoy dando es constante tampoco tan retardada y me he dado vuelos resultados otro detalle es que si la tienes al sol directo se va a poner muy lila muchísimo por el contrario si la tienes en un lugar con más sombrita pues se va a tornar más verde ahora así que depende como la quieras pero recuerda que las echeverrías mientras les des un poquito de sombra crecerán más rápido en cambio si las tienes a sol directo crecerán más lento también quiero hacer las diferencia con una echeverría pollux o pollux para que veas lo diferentes que son las echeverrías pollux son más rosadas como más carnosas tienen un rosa carne muy bonito y la lilacina no tiene ese color naranja se mantiene lila también es verdad que éstas suelen ser como más ovaladas puntiagudas con más triangulares y las lilacinas son un poco más redondeadas aunque sí que podemos confundirlas otra echeverría con la cual es muy fácil confundir la puede ser con una ronjoni es una ronjoni que tengo en sombras se parece mucho a las chavianas pero el ronjoni pudiéramos hacer la confusión pero esto se da sobre todo con los nombres no pero que veas la diferencia las echeverrías lilacinas tienen las hojas más gruesas tienen más pruina y tienen este color lila aunque claro si tú la dejas en la sombra va a tomar tonos más verdosos esta es una comparación con una ronjoni vamos ahora a compararla con una chaviana que también se pueden llegar a confundir pero que veas que la chaviana tiene curvas en el centro y en cambio las lilacinas son más lisas creo que con quien más la podemos confundir pues evidente son con las polos y vamos a compararla ahora con una chévería perlebon para que veas el tono diferente la lilacina son lilas pero no llegan a ese morado intenso de las echeverrías perlebon ves la perlebon es como más rosada más morada y la lilacina no llega a esos tonos tan morados se queda más abajo mira qué interesante poderla comparar ahora con una por ejemplo con una caribe para que veas los tonos puedes observar aquí los tonos de las estas echeverrías ahora si quieres vamos a cercar la polux para que vean los tonos la polux es más rosada la perlebon es como más rosada como más no sé es un rosa mexicano como un fucsia la lilacina se queda en un grisáceo en un lila muy tenue pero sin llegar a verde y por ejemplo las chavianas pueden ser moradas pero tienen como una tonalidad pues un poco más azul a entonces a veces es muy fácil que las echeverrías y lasinas se puedan confundir la lilacina también si le das mayor sol puede tener una coloración bastante más blanquecina de acuerdo y yo lo que te recomiendo es que si tú quieres que ella crezca más rápido pues hay que alimentarla un poco más creo que para mi gusto es una echeverría que crece bastante bien crece con un ritmo bastante normal así que las hay que son echeverrías como las chavianas que crecen súper rápido la lilacina a lo mejor no nos crece tan rápido pero no se queda tan atrás y tampoco nos va a crecer tan lento como otras echeverrías te aconsejo que le des una buena alimentación con triple 15 triple 17 al menos una vez al mes para que se ponga bonito sobre las flores si las quieres cortar las puedes cortar para que no sufra la roseta y si no también puedes intentar hacer híbridos con esta belleza pero espera que tenga al menos tres años para que las flores sean bastante fuertes ese es mi consejo que cuando tú quieras reproducir echeverrías esperes a que tengan al menos tres o dos añitos muy por mínimo para que esta hibridación que sea más sencilla la verdad es que es una preciosidad te recomiendo tener echeverrías y lasinas en tu casa porque son hermosas espero algún día hacer una canasta de lilacinas con unas 6 7 lilacinas pero bueno habrá que esperar el otro detalle es que se reproducen bastante bien por hoja puedes tardar alrededor de dos meses en darte bebés y no batallas nada porque sí que hay otras suculentas que se batalla recuerda que las las echeverrías si son sus tipos son como pues son tipos normales si no son híbridos una echevería ronjoni una echevería lilacina etcétera etcétera si no son híbridos es más fácil que se reproduzcan por hoja y también por el hecho de que en el caso la lilacina las hojas son gruesas entonces no tengas miedo en reproducir esta hermosa planta por hoja te mando muchísimos saludos y nos vemos en otro próximo vídeo aquí con chullito jardinero suculentas